Más de mi entorno Más de mi entorno Más de mi entorno Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Más de mi entorno Más de mi entorno Más de mi entorno Más de mi entorno